Continuamos en Segovia, es así adelantándoles algunas de las actividades que se van a desarrollar en nuestra ciudad los próximos días. La siguiente nos lleva hasta el día 6 de abril, una marcha, un recorrido por las cofradías que forman parte de la Semana Santa Segoviana, por las parroquias de estas cofradías. Será en la segunda marcha cofrade. Todos los detalles de esa cita nos los van a contar hoy Pilar Tabanera y Pablo Fernández. Bienvenidos a Segovia, es así. Muchas gracias. Bueno, hablamos de segunda cita, la primera fue el año pasado, así que imagino que quedamos muy contentos con los resultados. La verdad que sí, muy satisfactorio. Para nosotros fue un récord, porque desde luego no teníamos ni idea de organizar semejante evento y llegamos casi a 300 personas. Y ya este año, oye, pues esperamos que encima ya con eso recorrido y con todos sabiendo lo que teníamos que hacer, pues superemos los 500, pero ya veremos a ver. Y todo esto, ¿cómo surge? ¿Por qué se os ocurre crear una marcha en la que, pues, compartir una mañana entre las distintas cofradías de la ciudad? Pues era porque queríamos hacer algo en la cofradía, algún evento social. Entonces, se nos ocurrió hacer una marcha, pues, yo no sé, fue la Junta lo que lo decidimos. Y decidimos, pues eso, organizarla y a ver si nos ponían muchas pegas o tal, pero todo fue de maravilla. Y así fue. O sea, no… porque queríamos un poco tener algo social con el barrio, con la gente, con los cofrades y que se vinculara todo Segovia y todas las cofradías. Y pasar por ellas, por algunas no nos es factible pasar porque pillan muy atrás mano y otras, pues sí, pasamos justo por la puerta. Programamos, además, una actividad que nos sirve un poquito de preámbulo, de anticipo a la Semana Santa, aunque sea unas semanas antes, pero bueno, vamos ya dándonos cuenta de que las cofradías segovianas realizan muchas actividades. Que hay mucha gente detrás, trabajando desde meses antes a que llegue la Semana Santa. Hacemos un precalentamiento, por decirlo de alguna manera. Empezamos a precalentar desde ese día. El año pasado, no solo es una marcha, sino que es una marcha además con una meta, con un objetivo solidario. El año pasado marchasteis, caminasteis a favor de Caritas Segovia. Eso es. Y este año, ¿quién va a ser el beneficiario? Este año lo hemos pensado, vamos, ha sido por unanimidad, porque la verdad es que hay muchas entidades que lo necesitan. Y según está el panorama, pues todas son bienvenidas y tal. Nos hemos concretado por la fibromialgia. Entonces, hay bastantes cofrades que la padecen y tal, y no es una entidad que lo veamos como que tiene muchas ayudas, aunque sí que tiene también sus ayudas, ella es particular, pero optamos por ella y esperemos que todo nos salga bien. Sí que es cierto que es una afección cada vez más común, cada vez tenemos casos más conocidos, así que una buena forma también de sumar vuestra causa a la suya. Decimos que toda la recaudación que se logre con las inscripciones va a ir destinada a esta asociación, a la Asociación de Fibromialgia de Segovia. ¿Las inscripciones dónde, cuándo las podemos hacer, cuánto nos cuestan? Pues las inscripciones son cuatro euros y se van a llevar a cabo en el Salón Social de la Parroquia de la Resurrección de Nueva Segovia, donde tenemos la sede de la cofradía, y lo vamos a tener durante los dos últimos domingos de marzo, que son el día 23, que es este próximo domingo, y el día 30 de marzo. Los horarios van a ser durante las horas de misa, que son desde las once y media hasta las dos de la tarde. Allí estaremos haciendo esas inscripciones y luego el mismo domingo vamos a hacer también la inscripción. Estaremos hasta media hora antes de la salida. Lo que pasa es que sí que queremos que cuanto más gente podamos recaudar, por decirlo de alguna manera, esos dos domingos, mucho mejor para nosotros. Es necesario para la organización. Sí, para la organización, efectivamente. ¿A qué nos da derecho esos cuatro euros de inscripción? ¿No es solo para participar en la marcha? Nos da derecho, pues mira, nada más inscribirse, damos una mochila en recuerdo, que hemos hecho este año, el año pasado fue un pañuelo, este año decidimos que fuera una mochila, y luego al llegar a la meta, pues les damos un bocadillo, una botella de agua, esperamos darles un par de bollos, y tenemos la gran suerte luego, todas las casas patrocinadores que desde aquí les doy las gracias a todos, que Narciso Postigo e hijos nos han regalado un jamón, que después con todos los que hayan colaborado en esta marcha, pues se sortea, porque hay que colaborar pero no participa, por los medios que sea, oye, de salud o que no pueda, pero hay mucha gente que colabora y no participa. Entonces, en ese sorteo, pues entran todos. Hablamos de que es una marcha cofrade, que está especialmente pensada para las cofradías, puesto que también se van a visitar las parroquias de estas, pero ¿puede apuntarse a esta marcha cofrade? ¿Cuál es el segoviano? Todo, todo, todo. Esta marcha está abierta a todo Segovia. Y provincia. Tenemos Segovia, provincia, cofrades, de hecho el año pasado recibimos una cofradía de Cuellas, nos hizo una gran ilusión el recibir esas cofradías, entonces desde aquí queremos animar a todas y cada una de las cofradías de Segovia, a todas las cofradías de la provincia segovianos, pues que ese día aprovechen, hacen una buena obra benéfica y pasan un día de convivencia con todas las cofradías. Hablamos un poquito del recorrido, de lo que hay previsto para este domingo 6 de abril, decíamos que las inscripciones van a poderse hacer incluso ese mismo día hasta media hora antes, muy prontito porque la marcha parte a las 10 de la mañana de la parroquia de Nueva Segovia. Sí, sí, ahí salimos. Sí, salimos a las 10 de la mañana. Damos lo que es la salida con la réplica de campanas y pues tiramos por la avenida Vicente Alessandre hacia la parroquia de San José. Desde la parroquia de San José vamos al Cristo del Mercado recorriendo José Zorrilla para encontrarnos con la parroquia de Santa Ebolalia. Este año creo que vamos a tener que cambiar el itinerario un poquito porque a consecuencia de las obras que se están haciendo en calle San Francisco tendremos que coger dirección en la calle San Andrés, digo San Antón, hacia San Justo. Desde San Justo vamos a San Millán, tiramos dirección al Arco del Socorro porque el ir hasta Maristas es un poco imposible. Entonces, yo creo que lo que es la plaza del Arco del Socorro es una zona donde Maristas... Representativa. Sí, representativa. Subimos hacia la catedral, por supuesto, y hacia la parroquia de San Andrés. Bajamos hacia Daoíz y llegamos por la puerta de Santiago hacia el paseo de San Juan de la Cruz. Llegamos a San Marcos, San Marcos por Alameda del Parral, San Lorenzo y llegamos a la plaza de Azor. Así es el acueducto, allí concluye la marcha. Allí concluye, damos un bocadillo, como bien ha dicho Pilar, un bocadillito con una botella de agua, hacemos el sorteo del jamón y vuelvo a decir que yo creo que es el pasar un día de convivencia con todas las cofradías, con los vecinos de Segovia, la provincia. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo lleva realizar esta marcha completa el recorrido? Bueno, pues es un recorrido por las calles de la ciudad, entiendo que para todos los niveles hay que poder hacerlo más despacio, más rápido, como quieran, porque está abierto a todo el mundo, se lo decía. Eso es una cosa muy importante que queremos, es una marcha, no es ir a la meta corriendo, no hay una meta ahí, es una marcha, o sea que la gente tiene que ir, queremos que vaya un poco toda junta, no que empiecen a correr como si fuese un maratón, no, es una marcha en la cual queremos la unidad de todos los que participemos y son 11 kilómetros. Sí, son 11 kilómetros, la marcha ya, bueno, el año pasado la hicimos nosotros, se volvió a hacer el día de la marcha por primera vez y los 11 kilómetros, pues aproximadamente desde las 10 de la mañana llegamos a la plaza de Alzovejo, tenemos calculado sobre las 12 y media, 12 y media, una, más o menos, porque bueno, pues como bien sabéis, salimos de un barrio nuevo, recorremos todo el barrio, vamos, llegamos a la parte antigua de Segovia y los paisajes, pues estupendos. Es importante también disfrutar del recorrido porque no es un recorrido elegido al azar, sino como les contábamos al principio tiene que ver con la historia de la Semana Santa en nuestra ciudad, con las cofradías que participan, imagino que no tenemos tiempo como para visitar cada una de las iglesias, pero sí que habrá algún breve acusación. Sí, siempre pasamos por lo más cercano que podemos por cada parroquia, entonces, pues luego también pasas por calles antiguas de Segovia, el cinturón verde de Segovia que es la Alameda, plazas como la de San Lorenzo, yo creo que hacemos una ruta turística, más bien. Bueno, muchos motivos para participar en esta segunda marcha de FRADE, quizá uno de los más importantes es ese motivo, ese objetivo solidario que os habéis marcado en esta segunda ocasión. Yo no sé si tenéis un mínimo, dado que conseguisteis 300 participaciones en la primera edición, no sé con qué números conformaríais en esta segunda. Estamos intentando llegar a los 500, si podemos sobrepasarlo, mucho mejor. La verdad es que nos está animando la gente porque la gente está como pidiéndolo y muy animada, entonces nos hemos hecho la idea de que a lo mejor llegamos a los 500. Con ti más seamos mejor porque más colaboramos y más donamos a la entidad cista que vamos a donar la fibromialgia. Bueno, desde aquí animamos a todos los segovianos a sumarse a esta segunda marcha de COFRADE, a ver si conseguimos lograr ese número, esa cifra, esos 500 participantes para esta segunda edición. Recuerden que será el domingo 6 de abril y que las inscripciones las pueden hacer este domingo y el próximo en la parroquia de Nueva Segovia. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Segovia. A ti muchas gracias. Muchas gracias y buena noche. Nosotros continuamos, pero antes una pausa a la vuelta. Ya saben que es martes y hoy tenemos una cita con los libros. ¡Gracias!